Spider-Man y Hulk son dos de los personajes más famosos de Marvel Comics, con el paso del tiempo les hemos visto juntos en diversas historias, pero ¿qué pasaría si los combinamos? Esto ya ocurrió y te explico qué fue lo que pasó. El famoso Spider-Hulk apareció en el web de Spider-Man número 70, escrito por Jerry Conway y David Michelin y que corría con el arte de Alex Zabiuk, sin embargo hay que remontarnos al número 69 de la serie para entender el porqué de las cosas. Es en este número donde vemos a Peter y a Betty Brown, quien en ese entonces ya debutaba como reportera, ir a cubrir la nota sobre una supuesta bestia el cual no era otra cosa más que Hulk. También vemos al personaje de Arman Jones, el cual había diseñado un prototipo para poder arrebatarle los poderes a Hulk y justamente este artefacto sería la clave de la historia. Dentro de un clásico enfrentamiento entre el gigante y el trepamuros, el famoso invento que ya había absorbido parte de los poderes de Hulk, llega a tocar a Spider-Man debilitándolo y haciéndolo presa fácil para Hulk que casi lo mata. Ya para el número 70 vemos las consecuencias y los efectos que empiezan a diezmar a Peter Parker hasta hacerlo explotar y transformarlo por primera vez en la bestia. El incidente causa bastantes destrozos y hace que Peter comience la búsqueda por una cura, así llega al laboratorio de Arman Jones donde descubre su libro de notas y se da cuenta que solo si entra en contacto con aquel artefacto puede conseguir una cura total. Claro que no era fácil encontrarlo pues había sido robado por unos malhechores los cuales termina enfrentando en su versión más feroz. Al final de cuentas termina siendo tocado por el rayo y siendo curado totalmente. Desgraciadamente esta versión de Spider-Man que fuera muy vistosa e interesante no tuvo mejor desarrollo y tiempo en las páginas de Marvel siendo tal vez desaprovechada en gran medida porque era un hecho curioso para los escritores que decidieron no ahondar mucho en el argumento. Se trata de un hecho bastante curioso que nos deja claro como es que Spider-Man ha tenido infinidad de versiones a lo largo de su historia y como la serie The Web of Spider-Man debe ser un esencial para cualquier fanatic. Si has leído este cómic te invito a que me comentes que piensas sobre Spider-Hulk y que tanto te gustaría verlo en un futuro, si aun no le das un vistazo debes hacerlo ya que es una historia bastante entretenida. Suscríbete al canal para saber esta y más cosas sobre Spider-Man, comparte el video con tus amigos y no se te olvide de darte una vuelta por mis redes sociales para que estemos en contacto. Nos vemos en el próximo video y manténganse alejados de los rayos gamma. Chau! 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 Chau!